Os daré corazón que, ¿por qué? ¿por qué nuevo? Porque el corazón con que nacemos está duro, contaminado, corrupto, no sirve pues Y si vamos a ser salvos, nos va a dar corazón nuevo ¿Quieres una verdadera salvación? Oye entonces lo que Dios está diciendo Ya nos dijo Jesús lo que tenemos que hacer cuando Él habla, ¿qué tenemos que hacer? Dice, el que tiene oídos para oír, entonces ¿puedes oír esto? ¿Con qué lo vas a oír? Óyelo con tu corazón más te vale Si quieres que tu corazón sea roto en verdad y Dios comienza a hacer este trabajo Este es un trabajo que Él está realizando ahorita en aquellos que en verdad se están disponiendo Esto no es asunto de una sola vez, Él comenzó justificándote, comenzó haciéndote nacer de nuevo Y ahora sigue todo este proceso, el diario va a cambiar tu corazón El diario va a cambiar tu espíritu, el diario va a ablandar y quitarte el corazón de piedra Y te va a dar tu corazón de carne, eso lo va a hacer todos los días ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo ¿Tú pensabas que esto es un asunto de evangelización verdad? Así se está enseñando la evangelización, tienes que nacer porque así dijo Jesús Pero no dijo ahí te vas a quedar ¿Verdad? Nunca dijo eso es todo, nunca dijo Jesús eso es todo, al contrario Jesús habló de que Él va a realizar una obra de salvación en nuestras vidas Y aquí está, mira como oís porque al que se le da se le va a dar más Y al que dice tener se le va a quitar Si la palabra es para mí también es para ti Jesús habló personalmente, Jesús no habló a multitudes Jesús habló a cada uno Porque cada uno dice dará cuenta a Dios de sí Cada uno ¿Qué significa tener un encuentro personal con Cristo? Dime esto significa tener un encuentro personal con Cristo Esto cuando encuentras a Cristo realmente Y Él va a hacer una obra en tu corazón Va a comenzar a hacer una obra Eso es tener un encuentro con Él Pero si tú dices un encuentro simplemente porque tus emociones se movieron Y porque levantaste la mano y dijiste que aceptas a Cristo Y te apuntaron en una lista Y te agregaron de miembro a la iglesia Para nada, eso no es tener un encuentro con Cristo Pero el que quiere en verdad ser salvo Oye lo que está escrito Oye lo que está escrito Si tú vas a ser salvo cristiano, óyelo bien Tu corazón tiene que ser quebrado Se te tiene que quitar ese corazón de piedra Que ahorita dice que sí y al rato Dice que no Que ahorita llora y al rato ¿Qué hace? Si acaso Cristo lo comenzó Tú paraste la obra Dijiste no Señor Hasta aquí ya es asunto mío Ya te acepté Ya me quebraste una vez Ahora yo voy a hacer lo que yo quiero ¿Quién te dijo eso cristiano? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién? Cuando Dios empieza a motivar circunstancias En la cual sale a la flote Lo que hay Y entonces el Señor te reprende ¿Qué haces tú? Porque el trabajo del Señor es así No esperes otra cosa Día a día Si tú quieres realmente que Él haga esta obra en tu vida Todos los días te va a enfrentar a pequeñas cosas Que va a hacer que salga a la luz Lo que hay en tu corazón Es por eso que dice la palabra Hebreos capítulo 3 dice Exhortándos unos a otros cada día Dice cada ocho días o cada día Cada día Entre tanto que se dice hoy Para que ninguno De los que ya han sido tocados Y están siendo ablandados Para que ninguno se endurezca Otra vez por el engaño de Él Todos somos susceptibles a ser endurecidos Por el pecado Otra vez Y por eso necesitamos Todos los días Ser exhortados ¿Qué es exhortarse? En la exhortación Dios te va a decir Ey hijo eso está mal No lo hagas Haz mi voluntad ¿Y qué decimos nosotros Cuando cada día el Señor Si acaso te lo dice ¿Cuál es nuestra reacción? Tú estás amachado En hacer tu voluntad Tú estás amachado En hacer lo que tú quieres Otros religiosos Estoy orando ¿Y para qué estás orando? ¿Para qué estás orando? Si sabes lo que tienes que hacer Aceptar lo que dice la palabra Pero unos a otros Nos tratamos de engañarnos Pero es que estoy orando ¿Qué estás orando? ¿Qué estás orando? Si Dios dice Ve y reconcílate con tú Hermano Es por eso que a nosotros Nos falta conciencia Cuando Él dice una palabra La dijo Y es Dios que está hablando Por eso dice la palabra Por eso dice la palabra Que su palabra Esta palabra Nos va a juzgar En el último día Te revelaste Tenías tu propia opinión Tenías tu propia voluntad Tu propia creencia Y no oíste mi voz Mi palabra te sentencia Al lago de fuego Eso es lo que dice Jesús Que va a suceder Si Él dice Te voy a quitar El corazón de carne Dice lo que dice Dice lo que dice Acéptalo En todo caso Dile Señor ¿Y cómo es eso Señor? Obviamente que no lo entendemos Hasta que Él lo comienza a hacer Pero si tenemos Unas pautas Y dice Hijo lo primero Que tienes que hacer Es humillarte Guarda la boca Ponla en el polvo Y no digas nada Acepta Acepta Todo Todo lo que yo te imponga Aceptalo Esa es la verdadera humillación Romanos Capítulo 2 5 Vas a oír ahora ¿En qué se va a basar El juicio de Dios? ¿Qué es lo que nos va a llevar Al juicio Deje este texto Solito Al final Si te cayó el 20 En algo De lo que hemos hablado En cuanto a la dureza Del corazón Ahora vas a entender Lo que dice aquí Dice porque hiciste Esto Aquello Lo otro Menciona Los pecados Que cometimos ¿Por qué no los menciona? El juicio Dice Apocalipsis 20 Y cada uno Fue juzgado Según sus Obras Pero como un resultado De nuestro Corazón Pero el juicio En sí La ira de Dios Va a ser descargada Sobre cada quien Por una sola razón Pero por tu dureza Y por tu corazón No arrepentido Entonces ¿Qué está diciendo Dios? Por la dureza Por tu corazón De piedra Que nunca quisiste Que yo lo cambiara Que cuando yo quería Cambiarlo Repelabas Renegabas Te rebelabas Cuando yo te exhortaba Acerca de la dureza De tu corazón Siempre te justificabas Por esa dureza Que te llevó Siempre a justificarte Y hacer lo que tú quieres Que te llevó a todo La dureza de corazón Es el origen De todo Por favor Entiéndelo El origen De todo mal De todo pecado De toda desobediencia El origen De nuestra condición En que estamos El origen De todo Lo malo ha habido Y por haber Es la dureza De nuestro corazón Algo que el evangelio Tradicional No pone énfasis Porque como decirle Esto a la gente ¿Verdad? Si la estamos Evangelizando Por eso el hombre Ha inventado Métodos Con los cuales No, no, no No le digas eso Después se lo dices Esto tampoco Después lo va a aprender Ahorita el chiste ¿Qué es? Según ellos ¿Cuál es el chiste Según ellos? Ahorita el chiste Es con anzuelo Tráelos Una vez que caigan Ahora sí Ya después lo aprende ¿Quién dijo eso? Eso es del diablo Jesús nunca enseñó así Sofonías Jeremías Dicen Yo solo En los últimos tiempos Solo voy a dejar Uno en cada ciudad Uno en cada ciudad Y dos De cada familia Solamente Nada más ¿No lo crees? No Porque tú ya te crees salvo Tú te crees bien Porque ya te crees salvo Dice Yo ya acepté a Cristo Conforme a la palabra Hermanito Estás totalmente equivocado Todavía tienes El corazón de piedra Y lo único Que nos está esperando A la genera Esta última generación De cristianos No nos espera el cielo Nos espera el infierno A menos Que reflexionemos En lo que Él está diciendo ¿Qué es lo que amontonamos Cada día que Él nos habla? En cada palabra En cada circunstancia Y nosotros no oímos ¿Qué es lo que estamos haciendo? Aparte como ya lo entendiste De engrosar y endurecer Nuestro corazón ¿Qué está sucediendo Delante del juicio Del trono de Dios? ¿Eh? Ira 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 ¿Cómo lo podemos ilustrar? Dios tiene aquí Tu nombre Dios te habla Y tiene aquí un montón de Fichas digamos Él te habla No oíste Agarra una ficha Y la pone Una ira más Sobre tu vida Te vuelve a hablar Tú no escuchas Agarra otra ficha Otra ira más Sobre ti Pasa otro día Que tú alzas los hombros Y sigues endurecido Él agarra otra ficha Y la pone aquí Estás Atesorando Que es atesorar Ahorrar Amontonar Juntar Eso está sucediendo Realmente En la vida De los cristianos De los últimos tiempos ¿Quiénes son esos cristianos? Nosotros Nosotros Llegó el momento Que dice Dios Voy a castigarlo Es decir Voy a desatar Mi ira Momentánea Ira Y te va a castigar Porque está escrito En Apocalipsis 3 Hablando precisamente A esta última generación De la iglesia Que ya no tiene Temor de Dios Dice Yo reprendo Y castigo A todos los que Amo Sé pues celoso Y Arrepiéntete Porque dice Que Dios es un Dios Que se duele Del castigo No quiere Pero se ve Obligado A hacerlo ¿Cuál es la causa De que él tenga Que hacerlo ahora Aquí empezar A hacerlo aquí El desatar Su ira Con castigo ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? Ahora Yo quiero que te entiendas Así En otras palabras Entonces ¿Qué es lo que Enoja a Dios Y los vamos a decir Así hace que se Desate su ira? ¿Qué es lo que Le enoja? Le vamos a decir Como nosotros Decimos Le puede Profundamente A Dios ¿Qué es? El que nosotros Empeñados Hagamos algo O en que nosotros Le resistamos Con nuestro corazón ¿Qué es? A ver No sé si estás Entendiendo Son dos cosas Muy diferentes ¿Sí? Tú puedes No hacer Nada Nada malo Externamente Pero tu corazón Sigue siendo Sigue siendo Duro ¿Qué le enoja Más a Dios? ¿Qué le enoja Este no hizo Nada externamente Malo Pero su corazón Nunca ha sido Quebrado No quiere oír Este En su intento De buscar Y luchar Y seguir adelante Ha cometido Muchas equivocaciones Pero cuando Dios Habla ¿Qué hace su corazón? ¿Qué hace su corazón Cuando Dios habla? ¿Ve? Oye Y dice Sí Señor Estoy mal Sí Señor Estoy mal Perdóname Esa es la diferencia Entre David y Saúl Saúl no hizo Cosas terribles Externamente Como David Pero ¿Qué es lo que Miró Dios De los dos? Saúl Solo cuando Samuel le dijo Ey Saúl Mata a Malek Acaba todo No guardes nada Segundo Espérate No ofrezca sacrificios ¿Qué hizo él? Lo que tú y yo Hacemos Lo que tú haces Cristiano ¿Qué de malo hay En guardar los animales? Oye No puede servir Para sacrificio No Yo voy a guardarlos Para sacrificio Para mi Dios Lo mejor Lo mejor Segundo Ofrecer sacrificio Solo Hasta que venga Samuel ¿Y por qué Tengo que esperarlo? Si yo soy rey Yo también puedo hacerlo En otras palabras Su corazón Era duro Voluntarioso Hacía siempre ¿Qué cosa? Lo que él quería ¿Y qué dijo Dios De él? ¿Cuál fue la sentencia? A diferencia de David Este no me sirve Como rey Porque su corazón Es de piedra Duro Voluntarioso Yo lo desecho No me sirve En cambio David ¿Crees que Dios No sabía Lo que David Iba a ser? Dime ¿Pero qué miró Dios De David? Su corazón Era blando Sencillo Saúl Ni pena Ni gloria Ah sí Dios dijo Pero no hay problema ¿Para qué le hacemos Caso a la Biblia? Nosotros vamos a hacer Lo que queramos Es demasiado exagerado Eso es demasiado Fanatismo No, no, no Así hay que Seguir a Dios Pero no así Nos está privando De nuestra libertad Nos está Fanatizando Nos está oprimiendo No, no, no Es lo que tú quieres Eso lo dice La mayoría de cristianos Hoy en día Que no quieren Oír la voz de Dios Les parece pesado Les parece que Lo están manipulando Lo están esclavizando Lo que Que se yo Y no, no, no Dios dice Es eso Ese corazón Esa manera de pensar Esa manera de decir Que procede el corazón Le enoja Pero le enoja No sé cómo explicarte Pero le enoja ¿Estás oyendo? Le enoja a Dios Si algo le enoja a Dios Es que tomemos en poco Su palabra Porque eso es Demostración De falta de respeto Falta de honra Falta de temor A Dios ¿Estás oyendo? A él le enoja Muchísimo Independientemente De lo que hagas O no hagas Él ve el corazón Pero la mayoría Del corazón Del pueblo De hoy en día ¿Qué es? ¿Cuál es el pensar? Los jóvenes Divertirse Divertirse Vamos a cambiar El evangelio Dale un poco de sabor Porque ese evangelio Pálido Lúgubre De los mayores Adultos ¡Basta! Vamos a darle un poco De sabor al evangelio Vamos a divertirnos ¿De dónde procede Ese pensar? Porque la palabra Es demasiado dura Demasiado radical Pero un evangelio Es para todos Si él dice Que va a quebrar Tu corazón Seas joven Seas joven Seas adulto Él va a quebrar Tu corazón Y si no lo quebra Mira lo que te espera Yo no lo escribí ¿Quién lo escribió? ¿Le crees a Dios? Aquí hay muchos Aquí hay muchos que se van a gloriar Que ya creyeron en Cristo Como su único y suficiente Salvador Oh, qué bonito soy yo, ¿verdad? ¿Lo entendiste? Yo ya acepté a Cristo como mi único y suficiente Salvador Dios mío, Dios mío ¿Qué es creerle a Dios en todo caso? ¿Crees a esto? ¿Le crees a esto? Porque toda esa es la palabra Pero tú te das el lujo de solo creer sus promesas Y sus advertencias ¿Cuándo? Sus asustaciones ¿Cuándo las crees? El corazón quebrado de verdad Comienza a tener conciencia de Dios Y de sí mismo Porque obviamente su corazón está siendo ablandado Dios se está acercando Dice Santiago Acercaos a Dios ¿Y qué va a suceder? Dice ¿Y qué cosa? Y Él se acercará a vosotros ¿Qué pasa si el fuego se acerca a nosotros? Tú te acercas al fuego Y el fuego se acerca a ti ¿Qué le va a suceder a tu corazón? Se va a derritir mi hermano Se va a derritir Si tú acercas el hielo Mientras es hielo ¿Cómo está el bloque de hielo Mientras está en el frío? ¿Cómo es? Como piedra ¿O no? Pero si lo acercas al fuego ¿Qué le sucede? Y si el hielo grita No, no me quiero derritir ¿Qué le pasa? ¿Será que por eso no se va a derritir? No Mientras esté cerca del fuego El fuego lo va a derritir Aunque grite No me quiero derritir Lo va a derritir Pues es exactamente con Dios Si tú no has sido derritido Tu corazón no ha sido quebrado Y no tienes conciencia de Dios Es porque tu corazón No ha sido quebrado Ni has comenzado a tener Conciencia de Dios Porque está escrito Que Él habita ¿Con quién? Habita Habitar ¿Qué es habitar? ¿Qué es habitar? Vivir Vivir ¿Cómo? Vivir con quién Dice Él habita con quién Con quién Habita Vive con quién ¿Qué es vivir con quién? Una cosa es que vivas en un lugar Otra es que vivas con ¿Estás entendiendo? El Dios habita en el cielo Pero Él quiere habitar con Saqueo Bájate de ahí Porque es necesario Que yo vaya a tu casa Y cuando llegó a su casa Sin que le dijera nada ¿Qué le pasó al corazón De Saqueo? Se quebró Sin que Jesús dijera ¿Por qué se quebró? ¿Por qué se quebró? Porque está habitando allí Dios, el Dios Santo Justo, fuego Ese es el amor El amor es fuego El amor es luz Es poder Y cuando llegó a su casa ¿Qué fue lo que sucedió En el corazón de Saqueo? Se derritió Se quebró Y se paró Y dijo Maestro Yo les digo a todos hoy Que lo que tengo Si algo no le he robado Se lo devuelvo Cuadruplicado Un cuero verdadero Corazón quebrado Va a tener conciencia Y va a decir Como Saqueo Señor Si hoy le robé Esta gente Se lo devuelvo Cuadruplicado Y Jesús dijo Hoy ha venido La salvación verdadera A esta casa Él habita La altura Y la santidad Y con quien Más Habita Dios Habitar Habitar En el sentido específico De llegar Toca la puerta Le abres Entra a tu casa Realmente Con quien habita Jesús Con quien Con el quebrantado Y humilde De espíritu Y nosotros Que decimos Por la jerga Que nos han enseñado Cristo está en mi corazón ¿Dónde está Cristo? En mi corazón Y donde Quien salta Está muy adentro Pero ahí está Puro orgullo religioso Puro orgullo cristiano Porque Cuando alguien Llega a habitar En nuestro corazón En este caso Dios Que es el fuego El corazón Se va a derritir Y el que equivale Que el corazón Se empiece Y comienza a derritirse ¿Qué va a pasar? Va a empezar a cambiar Va a empezar a hacer Lo que hizo Saqueo Se va a dar cuenta Ofendía a este Ofendía a aquel Hice esto Hice aquello Voy a restituir Hasta donde sea posible Voy a hacer Voy a amar Empieza a cambiar Ese corazón ¿Por qué? ¿Por qué? Porque allí está Habitando Cristo Pero hoy Todo lo que hacemos Es puro legalismo Hermano Puro legalismo Es por eso Que decimos Con este No yo no me junto Con la chusma Nada más Con este Con este ¿Por qué? Porque Cristo No está habitando ¿Con quién En todo caso Se juntaba Jesús? ¿Con quiénes? ¿Con quiénes comía Y bebía Dele de criticaban Los fariseos Que no rompían Un plato Este lo acusaron Este Con los publicanos Pecadores Rameras Con ellos Bebe Y con ellos Come Yo que me creía Ser el perfecto Me creía Que no rompió Un vaso Ahora me doy cuenta De lo que soy ¿Por qué? ¿Por qué se está Dando cuenta De lo que es? ¿Por qué? No de lo que hace Sino de lo que es Mucha diferencia Dios no sólo quiere Que nos convenzamos De lo malo Que hagamos Ese no es el punto El punto es Que nos convenzamos Sintamos Tengamos conciencia De lo que somos Porque lo que hacemos Es resultado De lo que somos Ya entendiste Esa es una diferencia Grandísima Y es esto Lo que el Espíritu Santo Quiere que tengamos Conciencia No sólo de lo que hacemos Pero hoy el evangelismo Empieza así Aceptas que eres Pecador Sí ¿Por qué? ¿Cuántas cosas Malas he hecho? Ese no es el punto Romanos no comienza Predicando así Romanos comienza Predicando Pablo a los romanos Les comienza diciendo Tu corazón Está entenebrecido Tu mente Está oscurecida Tu corazón Está perverso Tu corazón Está lleno de maldad Eso eres lo que eres Eres un pecador En toda la extensión De la palabra Eres una podrida Llaga No hay nada bueno En ti Hay veneno Solamente en tu corazón Eso es lo único Que eres Y por lo que eres Te vas a ir al infierno Aunque nunca Hayas roto un plato ¿Ya entendiste? No, no has entendido Es por eso Que los que no rompen Un plato Condenan a los que Rompen la vajilla ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tienes Conciencia de lo que eres Eso es lo que dice Romanos capítulo 2 Pero tú Pero tú Eres inexcusable Oh hombre Quienquiera sea Que tú que juzgas Porque tú que juzgas Eres exactamente Igual Pero no hay Conciencia de ello Tú lo puedes Aceptar mentalmente Lo puedes repetir Pero una cosa Diferente Es tener Conciencia de ello Hermano Porque cuando Comienzas por el espíritu Por la presencia De aquel Que habita contigo Te empieza a convencer Empiezas a sentirte En verdad Y eso te quita La fuerza Las ganas La visión Ya no ves a nadie No juzgas a nadie Solo tienes ojos Para Dios Para Dios Y para Dios Y para Dios Para Dios Y para ti Dice Dios 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 Como me atreví A ver a mi hermano Como me atreví Dios santo Como es posible Si yo soy igual Y peor Porque ahora Me estás convenciendo En mi corazón Dios Pero eso no existe En la iglesia Hoy Eso no existe Esa es una de las Señas del corazón Quebrado Ya no juzga Ya no condena Al contrario Se siente Copartícipe Y dice este Mi hermano Está en la lona Está sufriendo ¿Qué voy a hacer? Ir a pisotearlo Y echarle No Voy a ir Y meterle el hombre Y decirle Vente hermano Vente hermanito No te quedes ahí Porque si te quedas ahí El diablo te va a matar Yo sé lo que se siente Pero aquí está mi hombro Aquí está mi brazo Aquí está Cristo Levántate Vamos Corre Ándale Vamos adelante No nos podemos Parar Tenemos que continuar A la meta Eso hace un corazón Quebrado Pero tú juzgas Condenas Murmuras Chismeas Porque no tienes Conciencia Tu corazón es de piedra Tu corazón es de piedra Tan endurecido Estás Que no sabes Lo que eres Aquí debería haber Comprensión Entendimiento Y ayuda 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 En diablo bien Está escrito Sobrellevar Las cargas Los unos De los otros Dice así O no Dice así Pero por qué No puedes llevar Las cargas Del uno y del otro Por qué Y dices Que eres salvo Y dices Que eres salvo Y tu corazón Nunca ha sido Quebrado Nunca Y dices Que eres salvo Dices Que vas Que vas A la salvación Como crees Cristiano La actitud Cambia De aquel Que ha sido Quebrado Tiene misericordia Porque está Escrito Jesús Le dijo A los fariseos Misericordia Quiero No sacrificio Anda Haz misericordia Con tu hermano Es decir Ten compasión De él Ayúdalo Cuando tú tienes Compasión De alguien No lo vas A juzgar No lo vas A aplastar No lo vas A condenar No lo vas A esquivar No vas A hacerle Mara cara Y esquivarlo Tú lo haces Porque eres Un fariseo Por eso Haces eso Te escondes De tu hermano Y volteas La cara Y no lo saludas Porque eres Un fariseo Tienes el corazón De piedra Pero aquel Que ha sido Quebrado Va a su hermano Y le dice Hermano Juntos Vamos a pelear Juntos Vamos a luchar Juntos Dios me ayudas Y yo te ayudo No hay misericordia En ti No tu corazón No ha sido partido Te ocupas de ti Eres primero tú Luego tú Y después tú Nunca piensas En tu hermano Y dices Mi hermano Necesita ayuda Pues hoy Voy a sentarme A comer con él Para ayudarlo Quieres Quieres Que Dios habite contigo Entonces Que tiene que hacer Él va a venir Y va a quebrar Tu corazón Va a quebrar Tu corazón Y vas a tener Conciencia de Dios Y de ti mismo Y entonces Vas a empezar A ser Misericordioso Con todos No sólo con tu familia Con todos Con todos Oíste Con todos Vas a ser misericordioso El corazón El corazón quebrado Ya no busca eso Ya no busca el orgullo Ya no busca que lo alaben Ya no busca que lo traigan En bandeja de plata Ya no busca Al contrario Al contrario Empieza Comienza a entender Lo que está escrito Más bien aventurado Es dar Que recibir Y entonces Comienzas a dar amor Comienzas a dar misericordia Comienzas a dar Una palabra De amor Una palabra Una palabra Un abrazo Una Algo Pero tú no das Nada Porque tu corazón Está de piedra Lo único que hayas Es cerrarte Y nada más Piensas que con cerrarte Lo remedias todo No tienen ganas De hablar con nadie No quieren nada ¿Por qué? Porque su corazón Está de piedra ¿Cómo crees que Cristo Va a sanar un corazón así? Cristo no puede sanar Un corazón así Cristo va a sanar Un corazón quebrado Y humillado Que se abre a la luz Y dice Señor Aquí estoy Haz lo que tienes que hacer Señor Hazlo Número dos Comienza A ser sensible A la voz de Dios Y por lo tanto Comienza a entender La verdad de Dios ¿Sí? Un corazón quebrado Comienza a ser sensible A la voz de Dios ¿Estás oyendo? Comienza a ser sensible A la voz de Dios Porque se está ablandando Se está interneciendo Y es sensible A la voz de Dios Y por lo tanto Va a entender La verdad espiritual Que está encerrada Aquí en estas palabras Si el Hijo de Dios Tuvo que ser quebrado ¿Dónde? Pero tú das por sentado Que con todo tu orgullo Vas a entrar al cielo Estás equivocado Cristiano Dijo Dios de David En Hechos Capítulo 13 22 He encontrado Un hombre conforme a mí Corazón Que va a oír mi voz ¿Por qué? Porque David Oía la voz de Dios David era corazón sensible Y oía la voz de Dios Una advertencia Una exhortación Una palabra Era suficiente Para que el corazón De David Se doblara No hay de otra Estás entendiendo Deja que Dios Quebre tu corazón Con la palabra Y con las circunstancias Déjalo No resistas Si en verdad Quieres salvar tu alma Deja que el corazón De Dios Trabaje en tu corazón Porque de otra manera Estás perdido Entiéndelo De una vez Alguien que entiende La palabra de salvación No dice Esos disparates Imposible Imposible ¿Por qué? Porque tiene la luz De la verdad Tiene la luz De la verdad Y conoceréis ¿Qué cosa? Dijo el maestro ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿La Biblia? ¿O qué cosa? ¿Qué diferencia hay Entre conocer la Biblia Y la verdad? Muchísima cristiano Para conocer la Biblia Solo necesitas Ser teólogo Inteligente Para conocer la verdad Necesitas un corazón De niño Quebrado Declarándote Ignorante Que no sabes nada Solo entonces Conocerás la verdad Y conocerás La verdad ¿Y qué más? ¿Y la verdad? ¿Qué cosa? No la Biblia No la teología ¿Qué cosa? ¿Qué cosa nos va a hacer libres? Dijo ¿Qué cosa nos va a hacer libres? Dijo el maestro La teología Afuera con los teólogos Se acabó El momento De su dominio Se acabó Afuera con los teólogos Esos teólogos Están locos Locos de remate No es la teología La que salva No es la teología La verdad La verdad Es Jesucristo La verdad Es la palabra de Cristo Esta es la verdad Y la verdad Os hará libres La verdad Conoceréis La verdad O la teología Y la verdad Os hará libres Solo la verdad Tiene poder La teología Es basura Afuera con la teología Y los teólogos No queremos Ningún teólogo Queremos a Jesucristo Con su palabra De verdad Este es mi hijo amado A él hoy Este es mi hijo amado ¿Qué quiere Dios Que hagamos con su hijo? Dijo Que le traigamos Que le traigamos veladoras Que celebremos Su crucifixión ¿Qué quiere que hagamos Con su hijo? Que le demos palabras De lisonja Y lo adulemos ¿Qué quiere Dios Que hagamos con su hijo? ¿Qué quiere el hijo? ¿Qué quiere? Que oiga Que oiga Que oiga Lo que le complace Al corazón de Dios Es que escuches Hablaba de Dios Y David temblaba Hablaba Dios Y David decía Sí Hablaba Dios Y David decía Sí Hablaba Dios Y David se convertía Hablaba Dios Y David se arrepentía Hablaba Dios Y David se humillaba Hablaba Dios Y David obedecía Hablaba Dios Y David decía Sí Señor Lo que tú digas Eso es lo que está buscando Dios Un corazón quebrado Obedece Obedece Comienza a obedecer Y crece En obediencia Un corazón quebrado Comienza a obedecer No oíste lo que está escrito No oye lo que está escrito Se complace Dijo Dios a Saúl Que desobedeció deliberadamente Y para él desobedecer Esa orden esfera Cualquier cosa Estoy haciendo lo correcto No dice aquí Que traigamos animales No dice aquí Se apoyó allí Y tiró la palabra de Dios A la espalda Cuando que Dios le dijo No lo hagas No lo hagas Destruye a Amalek Destruye sus animales Destruye al Rey Mata todo Niños No dejes a nadie Con vida Porque yo tengo Pleito con Amalek Amalek es el diablo Él no lo entendió Amalek es el diablo Y el diablo Dios no tiene misericordia Con el diablo Con el único Que tiene misericordia Es con nosotros Porque para siempre Es su misericordia Bendito sea el Señor Sí Sí cristiano Se complace Dios En los sacrificios Se complace en la obstinación Del corazón En que se complace Dios Dijo La obediencia El obedecer El obedecer Óyelo bien Es una palabra difícil Es una palabra terrible Que no está en nuestro Con naturaleza Por naturaleza Desde Adán Somos desobedientes No nos gusta Obedecer Ninguna autoridad Ni en la casa Ni en la iglesia Ni en la afuera En ningún lado Nos gusta obedecer Somos por naturaleza Desobedientes Pero Dios dice Sólo el que me obedezca Sólo el que obedezca Es el único Que va a estar conmigo Sólo el que me obedezca El obedecer Es mejor Que los sacrificios Y el prestar atención Es mejor Que la grosura De los carneros Cómo lo puedes Transportar a este punto Cuando Él Ve que le obedecemos Entonces acepta Nuestro sacrificio De alabanza Sólo entonces Así está escrito Este pueblo de labios Me honra Pero su corazón Está lejos de mí No entiende Canta Pero no me obedece Danza Pero no me obedece Barre Pero no me obedece Cocina Pero no me obedece Está en la puerta Pero no me obedece Graba Pero no me obedece ¿De qué me sirve Tu servicio? No me sirve Yo lo que quiero Es obediencia Dice Dios Cuando Dios dice Busca primeramente El reino de Dios Déjalo de más Que te estorbe Y ven a buscarme ¿Qué debes de decir? ¿Verdad que no entiendes Lo que es obedecer? No entiendes Pero vas al cielo Sí Vas al cielo Has sido salvo ¿Cómo crees mi hermano? No estás oyendo Lo que está escrito No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Sino ¿Quién? ¿Quién? El que obedece Mi voluntad El que obedece Mi voluntad Él ha dicho Ama Ayuda ¿Y tú qué dices? ¿Qué dices cristiano? Solícito en guardar La unidad ¿Y tú qué haces? ¿Qué haces para guardar La unidad? ¿Obedeces? A todas luces Somos un pueblo Desobediente El corazón quebrado Tiene conciencia De Dios Y de sí mismo El corazón quebrado Comienza a entender La verdad El corazón quebrado Comienza a merecer La voz de Dios El corazón quebrado Es el único Que puede estabilizarse En su vida espiritual En su vida de oración En su vida de obediencia Ojalá hayas oído La voz de Dios Ojalá hayas escuchado La voz de Dios Ojalá hayas escuchado Ponte de pie Ojalá hayas escuchado La voz de Dios